¿Qué es lo que pasa con Pedro Sánchez? Es un individuo que está haciendo propuestas muy valientes. Hoy yo leía ahora, antes de venir para acá, lo que ha sido la entrevista con Artur Mas, uno de los temas más espinosos que tiene en este momento en el Estado, aparte del tema del empleo, para mí es el tema más espinoso, pero es evidente que el tema de Cataluña es uno de los temas más complicados. Y yo, cuando he leído la postura de él, pues sinceramente no tenía sombrero, pero hubiera tirado el sombrero al aire, es un símil, hubiera tirado el sombrero al aire de Nueva Buena, pero efectivamente ha sido valiente, es decir, nosotros queremos una reforma a la Constitución para buscar un Estado donde Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, se sientan cómodos. Pero el Estado español lo defendemos. Y ha sido muy clara esa postura, y lo enlazo con lo que he dicho antes. Por lo tanto, las primarias son para elegir, uno puede por un candidato o por otro, pero cuando las primarias acaban, han acabado las primarias. Por lo tanto, ahí está. Y efectivamente, bueno, el otro punto que planteabas, es decir, nosotros estamos a la espera, es el día 13, si no recuerdo mal, cuando el comité va a fijar las fechas, ya se ha filtrado, ya tendremos la elección de candidatos, aquí tendremos unas primarias en el partido, para elegir un candidato, y estará pues entre el 15 y el 25 o 30 de mayo. La ejecutiva ha empezado ya, perdón, de mayo, si siempre pienso en el proceso de votación, del 15 al 30 de octubre, ¿no? La ejecutiva ya lo ha planteado, es decir, yo en estos momentos, lógicamente la ejecutiva tendremos que tener contactos, tendremos que hablar de los posibles candidatos, e intentaremos que sea lo más pacífica y lo más normal posible buscar un candidato atractivo y con gancho para ganar las elecciones, que es lo que pretendemos. ¿Se dan varios candidatos o ya se apuesta por un candidato? No, no, en estos momentos no, que yo sepa, como secretario general, no hay candidatos todavía. Y yo he pedido en la ejecutiva, pedido expresamente, que estemos tranquilos, que estemos en un nivel, la gente tiene que conversar, tiene que hablar, tenemos que estar pendientes, y, bueno, en principio, cualquier afiliado al PSOE puede ser candidato. Cualquier afiliado al PSOE puede ser candidato. Y, curiosamente, esta misma frase la dijo Pedro Sánchez, donde se presentó, dice, es que cualquier militante del PSOE que requiera lo del porcentaje, allí se le da un porcentaje de avales, puede presentarse. Bien, aquí no es necesario el porcentaje de avales, por lo tanto, cualquiera puede presentarse. ¿Pero no es más probable el primario de la libertad? Nosotros no tenemos primarias abiertas, porque no llegamos a esa población. Son primarios para afiliados, donde votarán todos los militantes. Sí es cierto, es cierto, que a mí me gustaría escuchar la opinión, también de simpatizantes, me gustaría escucharla, es decir, a la hora de fijar candidatos. Supongo que en la ejecutiva concretaremos más, es decir, tampoco hay que quemar etapas, es decir, vamos a esperar al día 13, que salga la resolución definitiva del comité, y del 13 al 30, yo calculo que tendremos un proceso de debate en la ejecutiva, e intentaremos que la ejecutiva tenga un candidato. Pero si tiene dos, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es decir, el PSOE, yo creo, después de las primarias, entre Madrina, Sánchez Tapies y Pedro Sánchez, ha salido reforzado. Ha salido reforzado. Y, por lo tanto, en estos momentos, yo creo que Pedro Sánchez es una figura indiscutible, es una figura que se está consolidando. Repito, yo las declaraciones que hace, y, lógicamente, por curiosidad le estoy siguiendo, porque yo no le conocía, o le conocía de referencia nada más, pues me está gustando. Yo espero que aquí, pues, abramos un debate, pongamos un candidato, salga elegido, y a partir de ese día, todos con el candidato. Eso es lo único que pido. No hay en estos momentos, bueno, supongo que habrá gente pensando en presentarse, eso es legítimo, es un perfecto derecho, ¿no? Eso está. Pero, vamos, la ejecutiva no se ha pronunciado todavía, ni por uno, ni por dos, ni por tres. Puede haber dos, puede haber tres, yo tampoco me rasgaría la vestidura, porque hubiera más de un candidato. Creo que no... Hombre, unas primarias abiertas, si hubiera un candidato solo, es hacer el ridículo. Si yo recuerdo, cuando se hicieron las primarias de la Comunidad Valenciana, y se presentó Chimo, y se habló de que se retiraba, el otro, madre mía, si se retira ahora, y las primarias se quedan en un solo candidato, es un ridículo, el que hacemos tremendo ante la población, si no hay más que un candidato. Bueno, por lo tanto, aquí son cerradas, ya no es tan importante eso, pero vamos, lo único que pido, y como secretario general, es lo que pediría a los compañeros militantes, afiliados y afiliadas, es que seamos capaces de superar, si ganamos o perdemos, porque quien tiene que ganar es el Partido Socialista, con el fin de que pueda gobernar para un proyecto de cambio, de cambio radical en Novelda. En este momento estamos recibiendo, cualquier ciudadano o ciudadana de Novelda está recibiendo quejas, o de limpieza, o de descuido, o de abandono, basta con darse una vuelta a los guerreros del pueblo para ver contenedores sin ruedas, el otro roto con agujeros, el otro lleno, uno va a depositar papeles, yo ando limpiando papeles ahora en estos momentos, ya tengo guardados desde que vine aquí, desde que apruebo la posición, tengo todavía los apuntes de la objeción, que fue en el año 75, y estoy guardando, y me ha tocado ir a tres contenedores, pero en los dos primeros estaba lleno de papeles. Son imágenes que hay que cuidar más, por lo tanto, Novelda necesita un cambio, necesita la limpieza, pero podemos necesitar actividades culturales, podemos necesitar conciencia cívica, hace falta un cambio rotundo, perdón, hace falta un cambio rotundo en Novelda, y nosotros estaremos en Canarias. Y para eso, tenemos que hacer unas primarias, tenemos que sacar un candidato, que sea válido, que sea aceptado por la población, y todos tenemos que estar a favor de ese candidato. Eso es lo que hay hasta este momento, nada más. Muy bien.